El hecho de pasarla bien o no pasarla bien, y yo creo que eso aplica en la mayoría de las situaciones, realmente siempre es una decisión personal. Tú puedes estar en una situación muy estresante, pero tú necesariamente, tú decides si esa situación te va a estresar o no te va a estresar. Es depende cómo tú reacciones a las situaciones que te presenta a la vida. Y yo creo que eso que tú estás haciendo también tiene muchísimo valor, porque yo creo que la risa es como ese gatillo que le permite a las personas como relajarse y desconectarse de esa, no sé, te trae como presencia. Y como te trae presencia es muchísimo más fácil soltar y dejar ir. Y de por sí, como has dicho tú, una de las cosas que debemos conversar aquí son los beneficios de la risa. Tú tienes un post súper interesante que tú dices que sin pánico ni rabia, cuando una persona se enferma y se conecta con la rabia y piensa que se va a morir, entonces está de mal humor todo el tiempo. Y eso le baja las defensas y hace que en efecto la enfermedad avance. Y a mí me pareció muy interesante ese post que tú escribiste, porque yo he conocido personas, de por sí el papá de una amiga mía. Él sufrió de cáncer y tenía el cáncer por un tiempo y lamentablemente en el momento en que se lo diagnosticaron, en que se lo hicieron realidad a su mente, obviamente ahí pasó exactamente esto. Él se conectó con el miedo, se conectó con la rabia y obviamente ya él en su mente ya tenía una sentencia de muerte y no duró cuatro semanas y tenía muchísimo tiempo ya con el cáncer. Y también, escuchando otros casos también, he escuchado casos de personas que tomaron la actitud diferente. Ellos dijeron, en el momento que les diagnosticaron el cáncer, ellos dijeron, sabes que esto no es una sentencia de muerte para mí. Y yo sé que hay muchísimas cosas que yo puedo hacer. E independientemente de que lo sea o no, como yo vaya a vivir de aquí en adelante, es mi decisión. Y incluso se colocaron en terapias de risa también, que su terapia de risa era más que todo conectarse dos horas al día, tres horas al día, viendo películas de humor, leyendo chistes, viendo comedias. Y pasar esas dos, tres horas riéndose, porque realmente, como vamos a hablar ahorita en este momento, la risa realmente es fundamental para la salud de cada uno de los seres humanos. ¡Gracias!